Hola, hola Hola, hola Bueno, pues este nuevo video es sobre un look Un maquillaje de otoño Invierno, más o menos Este look, bueno, ya saben que yo no soy la reina De los maquillajes Pero bueno, yo les voy a dar esta idea Espero que les guste Este look se puede cambiar Bueno, de tono de los labios Yo les doy dos ideas, que sean rojos Y color malva o color un poco más oscurito A lo que estamos acostumbradas a usar Porque eso es lo que está como de tendencia ahorita Claro que lo puedes utilizar como muy nude Si sientes que está muy cargado el maquillaje Pero bueno, eso es ya cuestión tuya Espero que te guste el video No te olvides de suscribirte al canal para ver más videos No te olvides de seguirme por Facebook Y por Twitter, que les voy a dejar los links acá abajo Espero que te guste Y bueno, pues nos vemos en otro video Bueno, pues vamos a comenzar Con el maquillaje Lo primero que vamos a hacer va a ser poner una base Para que nos dure mucho el maquillaje Ya que hayas puesto la prebase Lo que vas a hacer va a ser tomar una sombra doradita Y la vas a poner toda en el párpado móvil Después de esto vas a tomar una sombra color como cobrizo Porque en este otoño, pues, esos tonos están súper de moda Vas a tomarlo y lo vas a difuminar Con una brocha de difuminar Si lo vas a iluminar con una sombra mate Color clarito Como tono piel Como yo lo estoy haciendo Lo primero que vas a hacer va a ser Delinear el ojo con un delineador café Esto lo hago porque no quiero que se vea muy cargado Pero si quieres tú delinearlo con negro Tú hazlo Después lo que vas a hacer va a ser Poner un poco de sombra Sombra abajo en las pestañas inferiores Delinear el negro tu ojo Pones el enchinador de pestañas Y listo Después vas a utilizar un rubor rosita Yo utilicé este Y vas a poner en todos tus mejillas Y para finalizar Para finalizar te doy dos looks Puedes utilizar un rojo Ahorita está en tendencia el color rojo en los labios Y puedes utilizarlo Pero si tú crees que está muy cargado Pues utiliza algo un poco más bajito Ya sea algún nude o un color como Moradito como el que estoy utilizando Y bueno pues este ha sido todo el video Espero que te haya gustado el look Que lo utilices Y pues te mando muchísimos besos Nos vemos en otro video Bye Bye